Nos trasladamos ahora a Elías Piña, donde familiares y amigos de un hombre desaparecido encendieron velas frente al Palacio de Justicia de esta provincia, clamando por que se reconozca el paradero de su familiar. Tamón Leonardo Polanco nos amplía. Con encendido de velas y pancartas, familiares y amigos del hombre conocido como Manolo Cabrera piden que aparezca ya que este tiene más de 15 días desaparecido. Yo quiero que aparezca aquí, como sea, que sea vuelto vivo, porque aquí el pueblo de Elías Piña, más que a los pequeños, va a estar sucediendo una cosa así. Hace 15 días hoy que él está desaparecido y no le se vive ni nada. Ni siquiera un niño que me diga que no quita. ¿Ustedes lo conocían con algún conflicto, con su hijo, con alguien? ¿Ha tenido algún problema él con alguien? No, porque él andaba aquí en el pueblo y trabajaba en la gobernación. Los padres de Manolo recibieron el espaldarazo de sus vecinos, familiares y amigos. Caminaron hasta las afueras del departamento policial en esta provincia para hacer sentir su reclamo. ¿Cómo te separan aquí frente a la Policía Nacional? Nosotros nos paramos aquí con la negligencia de las autoridades municipales en este caso, y este caso no puede quedar impune. Aquí no están haciendo nada y Manolo tiene 15 días y es ofrecido. Y no es un animal, ni un perro, es un ser humano. Y él quiere familia. ¡Está rotado con Manolo! Los familiares de Manolo totalmente desanimados temen que este termine siendo parte de la estadística de desaparecidos sin respuesta ni rastros. Desde la provincia Elías Piña para AN7, Ramón Leonardo Polanco.